La primera vez que yo participé en PTA, ni siquiera sabía de qué se trataba PTA o qué era lo que hacían. Pero ellos me pidieron que fuera al salón a hacer proyectos de arte con los chicos y fue lo que hice. Me gustó mucho, me gustó involucrarme y me conecté con PTA.